Esta noticia dice, el letrado del gobierno en el Congreso bloquea los informes del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal sobre la Amnistía. Dice, no habrá o no han tenido opción en la mesa del Congreso de los Diputados reunida este martes en sesión ordinaria que voten la propuesta del Partido Popular que insta al órgano colegiado a solicitar los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial sobre la Amnistía. Cabe recordar que al tratarse de una proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista los dictámenes preceptivos de ambas instituciones dejan de serlo y por lo tanto el gobierno podrá sortear la tramitación de la norma sin que existan posiciones e instituciones explícitas sobre la misma. Pues ahí tenemos la Calle de Sánchez, lo han visto ustedes en imágenes, un tipo que trabajaba para el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, un tipo que no le correspondía ser el letrado mayor del Congreso porque según la norma tendría que ser el de más edad, un tipo que según el debate no ha firmado el informe preceptivo para la tramitación de la ley y que ahora sí justifica que no haya otros informes preceptivos para una ley orgánica de estas características del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. No, en teoría por el procedimiento que se ha seguido, claro, no hacen falta. Por eso sí que es importante que en el caso de que los diputados estos del PSOE que mencionábamos antes no hagan nada y llegue al Senado, ahí sí que lo pidan, no solamente eso, sino que pida la comparecencia del preceptivo de algunas personalidades del Consejo de Estado y de personalidades del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y de todas las instituciones. Y desde luego proceder en la medida de lo posible, que para eso hay juristas que tienen la habilidad de verlo, si es posible, contra el letrado mayor y contra el gobierno que ha puesto porque eso es una cacicada, es una completa arbitrariedad.